...cómo se vive esta situación de la pandemia del coronavirus en Ecuador. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cómo están viviendo la situación en territorio ecuatoriano? En territorio ecuatoriano la situación es cada año. En la tarde, en el día de hoy, se ha ido a la pandemia. Tenemos ya tres fallecidos. Por estas circunstancias, se ha decretado ya el toque de queda en todo el país a partir de las 21 horas, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Está prohibida completamente la movilización de las personas. En una de las provincias de aquí del Ecuador, en Guayas, en donde existen el mayor número de casos, que son 128, a partir del día de hoy, el toque de queda está a partir de las 16 horas. Es decir, desde las 4 de la tarde está prohibida todo tipo de actividades. Está restringido también lo que es el transporte público. No está al momento transporte público, solamente hay el servicio de taxis, los cuales están recibiendo un proceso de esterilización con algunos agentes químicos para evitar contagios. Todos los establecimientos están suspendidos sus actividades. Estamos utilizando la movilidad de teletrabajo y para ello están también suspendidas lo que son las clases a todos los niveles. Solo los únicos establecimientos autorizados son los de establecimientos de salud y los establecimientos de abastecimiento de medicamentos y de alimentos. Todo lo demás está suspendido debido a esta contaminación que se está incrementando en nuestro país. Oye, Mateo, veo que estás ahí con tu mamá. Sabemos que estudias la universidad. ¿Cómo se vive la universidad en una época donde se le pide a los estudiantes que permanezcan en los hogares? ¿Cómo se hace? Bueno, la verdad, las universidades se han notado que se han encontrado también muy preparadas para lo que vienen a ser estos casos crónicos como lo que vendría a ser un virus. Pues prácticamente nos están dando lo que son las clases virtuales. Nosotros tenemos clases en línea, es decir, tenemos que conectarnos a internet y poder nosotros prácticamente mediante videollamadas poder ver al profesor y también realizar lo que son nuestros trabajos, planearlos y mandarlos a la vez. Esto se hace con el fin de evitar que prácticamente nosotros que somos la población juvenil pueden salir a las calles y que de esta forma nosotros hacer que nuestras familiares se vean propensos al virus. Por esta razón es que no podemos nosotros irnos a lo que vendría a ser una universidad o en este caso un instituto de estudio, debido a que nosotros podemos tener varias personas en ese lugar al que vamos a asistir y pues podemos contagiarnos. A su vez no nos puede hacer daño a nosotros, pero podemos hacer daño también a lo que serían nuestros familiares, nuestros abuelos, hermanos, hermanas. Y ese es el fin con el que no se puede salir y por eso estoy de acuerdo con esto y que los jóvenes no salgan por el momento hasta que se tenga algo claro. Matero Ortega, Verónica Zapata, gracias a ambos por estar con nosotros en Meganoticias TVC y compartirnos cómo están viviendo en territorio ecuatoriano. Gracias. Gracias. Hasta luego. Y hasta aquí esta emisión.